Preocupados se encuentran los productores artesanales de balones en Munguí, Boyacá, por la importación a gran escala de este producto desde Asia. Como si se tratara de una de sus máximas derrotas, fabricantes artesanales de balones de Munguí en Boyacá sienten que les marcaron el peor de los goles, con la importación de balones desde Asia. Con la infortunada importación de alrededor de 400 mil balones por cuenta de una empresa de bebidas acá en Colombia, pues está causando un traumatismo a nuestro mercado local en la producción artesanal de balón. Los balones importados puestos en Colombia, según los artesanos, se pueden vender a 4 mil pesos, mientras los elaborados por cerca de 300 familias de este municipio tienen un costo promedio de 7 mil pesos. Nosotros elaboramos el balón, hacemos lo que podemos y lastimosamente no nos compran, prefieren comprar fuera del país, sea en China, Japón. Los fabricantes solicitan apoyo a los gobiernos departamental y nacional para consolidarse en el mercado colombiano. Cuando el Tratado de Libre Comercio seguramente se arregló sin pensar en nosotros los baloneros. Pese a este revés, los habitantes de Munguí esperan que la Copa América sea el salvavidas para sus fábricas. Bueno, lo importante no es quedarnos callados y exigir también al gobierno. Lo otro es sacar la denominación de origen de los balones para que sepan que aquí en Munguí se hacen balones de todas las calidades. En los mejores momentos, estas empresas alcanzaron a tener una nómina hasta de 30 personas. Actualmente ha sido reducida en un 50%.